Poetry Slam Stories Mx Que nuestro querido ComicMG ha tenido el gusto de compartirnos desde el Circuito Nacional Poetry Slam y desde el Avia Yala Poetry Slam No se lo pierdan porque al final además de haber poemas, también les compartiremos los poemas ganadores de cada uno de nuestros participantes Así que adelante Bienvenidos y bienvenidas Yo soy ComicMG, coordinador y fundador del Circuito Nacional Poetry Slam MX En esta edición conoceremos a las Ligas Poblanas y a sus coordinadores y coordinadoras La Liga Slamera Mera La Liga Voces Urbanas Slam y Spoken World Próximas Ligas que coordinarán junto con el Circuito Nacional El siguiente Slam Nacional MX y el encuentro autogestivo Poetry Slam México Haremos un recuento y además nos delevitaremos con unos poemas al final Directamente desde Puebla Hola yo soy Armando Amaro y soy coordinador de la Liga Slamera Mera en Puebla Junto con... Kiki, yo soy Kiki y coordino la Liga con Armando Aquí en Puebla hay pues una comunidad participativa, muy activa, con textos nuevos, cada slam Lo que sí es que pues no es una comunidad grande, ¿no? Siempre, normalmente son como los mismos slammers, las mismas slammers Ya nos conocemos, ya convivimos Y pues ahí vamos, somos pocos pero pues sí todos buscando que sumemos más Para escuchar voces nuevas de por aquí Y bueno, la Liga Slamera Mera nació porque hace 5 años había una liga que se llamaba Poetry Slam Puebla Y después de un año de existencia, año y medio, desapareció, ¿no? Dejaron de organizar slams y pasó todo, casi un año, sin que hubiera slams en Puebla Yo lo extrañaba muchísimo, extrañaba la sensación de estar frente a un micrófono y con el público enfrente Así que pues iniciamos esta liga, este proyecto Al inicio teníamos un slam mensual Y en el que podía participar quien quisiera Sin importar género, edad, tema, etc Después hicimos un poquito más definidos los espacios Y los últimos slams Nos aventamos un slam queer, un slam de puras morras Un slam en lenguas indígenas Y pues nada, se sermona más cada dos meses Pero la verdad estuvo pues bastante bueno que se tomara ese rumbo nuevo Y bueno, pues personalmente yo creo que dirijo Pues lo que escribo, mis textos Creo que hacia gente que siente mucho, ¿no? Creo que son como de algún modo una celebración Y un festejo y un guiño Escandaloso hacia la gente que siente mucho Que se desborde bastante Pues como yo Y pues yo creo que mis textos Son normalmente sobre mi cotidianidad No escribo de lo que vivo De lo que veo, de lo que escucho Procuro no usar palabras rimbombantes No uso metáforas similes Imágenes complicadas Escribo normalmente como Pensando que cualquier persona Que no esté acostumbrada a leer poesía O a convivir con ese tipo de literatura Pueda entenderlo y vivirlo Y especialmente disfrutarlo Y bueno Además escribo especialmente Como para presentar en Slams Como este texto que se llama ¿Qué leen los que escriben? ¿Qué leen los que escriben? Pregunta un poeta dramaturgo A manera de encuesta pública Los presentes Luego de segundos de silencio Aparecieron las respuestas esperadas Lo lógico Lo que todos leían Lo que tenían que leer Dostoyevsky dijeron al frente Otros que a Paz A Octavio y a Marcela A Cervantes y también a García Márquez A Vargas Llosa y a Conan Doyle Shakespeare, Huxley, Cortázar, Kafka, Neruda, Mistral, Rulfo, Huidobro y Weil Gaiman, Ruiz Zafón y Franzen A Stephen King y a Mario Benedetti Humberto Eco, Marx, Poe, Durkheim, Acomte, Mastretta, Palau y Volpi Mencionaron a Garrido y a Poniatowska A Castellanos, Bañuelos y a Borges Fuentes Villoro, Pitol y a Del Paso Tolstoy, Gorbachev y también a Freud García Lorca y a Calderón de la Barca Balsar, Berne, Dumas, Bonfoy y un montón de nombres de personas que nunca en la vida he leído ¿A quiénes leen entonces los que escriben? Son un chingo, pensé en silencio al fondo de un salón repleto de escritores que además resultaron muy lectores Al menos tampoco leo a Rosado A Elman, no a Jordi Pero a ninguno Ni a Coelho, ni a Carlos Cuauhtémoc, ni a Dan Brown siquiera Y es que de verdad, yo no leo nada No es pereza, es convicción Es mi manera de estar limpio y no contaminarme con palabras de otros No leo cuentos, ni novelas, ni leo chistes, ensayos, fábulas, ni libros de autoayuda Ni el libro vaquero, ni el telenovelas, ni he leído biblia, ni sección amarilla No quiero ensuciar mi verso y mi prosa con palabras ajenas que adoptaría invariablemente en algún momento de mi escribir En verdad que no quiero No quiero y lo evito en todo momento No leo los letreros en la vía pública, nombres de las calles ni espectaculares Mucho menos los espectaculares No leo las etiquetas de los alimentos ni de las bebidas Les como y bebo sin distinción Ni leo las del jabón o del shampoo Me baño igual Nunca leo los nombres de las películas Y mucho menos sus subtítulos No leo recomendaciones en los bancos, ni leo los menús de restaurantes De leer folletos y publicidad política era Mejor ni hablemos Ni de textos que me podrían llevar al cielo Traídos por señoras de faltas largas Ni leo la mano, ni leo el café No leo la mente ni el pentagrama Leo mis textos y nada más Los leo frente a ustedes en este slam Directamente desde Puebla Hola que tal, mi nombre es Cintia Mejor conocida como Cintia Chinooki Putzi Soy la slam master de la liga voces urbanas Slam and Spoken Word de la ciudad de Puebla Soy docente de lenguas extranjeras Y poeta slamera Soy una poeta que espera que cuando sus textos crezcan Se vuelvan poesía He participado en diversos eventos de poeta slam A nivel local, nacional Y gracias a la pandemia a nivel internacional La liga de voces urbanas Slam and Spoken Word Surge por la necesidad de hacerse escuchar En un lugar seguro para todas las edades La liga inicia en agosto de 2018 Hemos participado en ferias de libro Lecturas de poesía Festivales como el año dual México-Rusia Y creamos eventos únicos en su especie Como el Erotic Slam El encuentro de gallos slameros Slam vs Rap Y encuentros de haikus Como se extrañan los abrazos Los saludos de conocidos y hasta desconocidos Como hace falta sentarse en un café Y charlar por horas con los amigos O con mi madre para el desestrés Como extraño recibir invitaciones a eventos Y darme el lujo de pensar A cual de ellos no iré Como extraño mis slams Levantar la voz y hacerme sentir Hacerme escuchar y no dejarme callar Así, así eran mis días Antes de todo, sanitizar ¿Cuántos? Ya no sé Ahora en el encierro la vida es otra La tecnología es la única forma que tengo Para hablar con los amigos La familia, mis alumnos Y hasta para aventarle a la madre a mi ex Que a pesar de los años No me deja de acosar Pero eso sí Hay días en los que me armo de valor Todo mi cubrebocas Mi botella de gel antibacterial Unos guantes Mi careta y la bendición de mi madre Y eso sí Hasta los santos óleos Salgo por necesidad Porque los alimentos aquí Comienzan a escasear Salgo porque necesito ver gente Necesito aire Aunque sea a través de este bozal Este bozal que comienza a dañar Me daña el cutis Me daña el sentir Me daña hasta la dignidad Me siento reprimida Nadie me pide callar Pero este bozal Es un símbolo de que debo hacerlo En la calle la gente no habla entre sí Los niños temen jugar con otros Tienen miedo de ser niños y reír La nueva normalidad Es su falta de humanidad Entiendo que nadie quiere enfermar Pero tampoco quiero ser un soldado de Star Wars Así me siento Cuando en lugar de maquillaje Bozal y casco de Star Wars Debes usar No mires a nadie No escuches a nadie No te detengas Solo sal si vas a trabajar No respires No te sientes a observar No hables en público Lo de moda es conspirar Solo en casa Que ahí nadie te va a contagiar La normalidad La mortalidad La pandemia Mi condena Me envenena Me aterra Me encierra Y si tengo mala suerte También me entierra Ay, ¿qué tal? El Circuito Nacional Poetry Slam Siempre sorprendiéndonos Con cada iniciativa Así que ya saben El Nacional se llevará a cabo En el 2021 Aún pueden participar Y formar parte De toda esta gran familia Pueden seguirlos En sus redes sociales Del Circuito Nacional Poetry Slam MX Que les dejaremos Aquí en las descripciones De todas formas Les invitamos A que continúen aquí Y vean la cápsula Que también nuestro querido Cómic MG Ha preparado Para hablarnos Del Avia Yala Poetry Slam Y seguido de eso Compartiremos Los poemas De cada ganador Que participará En la final De Poetry Slam Stories No se lo pierdan Bienvenidas y bienvenidos A una edición más En esta cápsula De Avia Yala Poetry Slam Tendremos como invitadas A Juliana Quintana Slam Master Del Slam de Poesía En Voz Alta Desde Paraguay También estará con nosotros Nuestra querida Queen Singa Maxwell Slam Master Del Poetry Slam Costa Rica En la ponencia Intercontinental Tendremos un poema De nuestro querido amigo Salva Soler Yo soy Cómic MG Fundador y coordinador Del Avia Yala Poetry Slam Y el Circuito Nacional Poetry Slam MX Les estoy hablando Desde Asunción Paraguay Para contarles Que el Slam De Poesía En Voz Alta Es un proyecto Que nace En el 2016 En conjunto Con Gabriel Arcondo Una amiga Y poeta Que quiero muchísimo Con ella Recorrimos Distintos bares De la ciudad Asunción Iniciando Esta Conversación Infinita Que es la Del Slam De Poesía En la que Se fueron sumando Personas De distintos puntos De la ciudad Hoy Cuatro años Más tarde Seguimos siendo El único Slam Activo En el país Con la pandemia Que se suma Leonardo Gómez También nos dimos Cuenta De que Muchísima gente Tenía ganas De venir Desde otros Espacios Bastante más Lejos Pero Gracias a La cuarentena Al encierro A esta A esta prisión Domiciliaria Casi A este Encierro Impuesto Se Comenzaron A Romper De alguna manera Estos límites Estas fronteras Y trasgredimos Los límites De la De la De la De la De la Geográficos Para encontrarnos En la virtualidad Y así Finalmente Permitirnos Ese encuentro Que no se podía Dar en la Presencialidad En este formato seguimos trabajando ahora, una vez al mes, y nos encontramos con textos en Guaraniñe M, en Yopará, en castellano, y queremos seguir haciéndolo, ojalá nos lo permita el fenómeno mundial que hoy nos da tanto de qué hablar para seguir conociendo las formas de expresar poesía a lo largo y a lo ancho de nuestro hermosísimo país. Así que, año ambarete para todos ustedes y espero verles pronto. Un abrazo. Hola, amigas y amigos. Aquí les habla Queen Zinga Maxwell de Poetry Slam Costa Rica. Poetry Slam Costa Rica nació en el año 2014 a manos de Iván Dizo Moreno, artista de spoken word español de La Mancha, Ciudad Real, y el artista costarricense Ernesto García. Después de aproximadamente un año y medio, dos años, pasó a mis manos, o sea, yo entré a la organización como un año después de su inicio, y después quedé como coordinadora de Poetry Slam Costa Rica desde el año, aproximadamente año, el año 2016. Generalmente, este espacio nos ha servido para crear un nicho para la palabra hablada, promover un poco la conciencia sobre la palabra hablada, porque en realidad es algo muy nuevo y algo que se conoce muy poco en Costa Rica, pero hemos tenido la capacidad por medio de talleres y otros encuentros como oralidad poética. Hemos podido crear un espacio, un ambiente para el desarrollo de la palabra hablada, de ahí que hoy en día hay más y más y más artistas en Costa Rica que practican el spoken word, y tenemos una competencia anual que por lo general ocurre el 28 de diciembre, en donde se encuentran todos los artistas de palabra hablada locales, y se enfrentan para el premio final, que es ser galardonado como campeón o campeona del Poetry Slam. Actualmente tenemos una campeona, bicampeona, que ha sido campeona del año 2018 y campeona del año 2019. Esta es Andrea Gómez. Andrea Gómez nos representó en el Poetry Slam mundial o la Copa Mundial de Poetry Slam, que debió haber sido presencial en París, pero debido a la situación en la que estamos, fue de manera virtual. y la experiencia de desarrollo del spoken word acá ha sido de una manera muy, muy interesante. Hemos visto todo tipo de poetas, todo tipo de discursos, sobre todo el discurso que más prevalece, prevalece, es el discurso de la mujer, de la opresión hacia la mujer, etcétera, porque bueno, la mayoría de las personas actualmente que practican el spoken word son mujeres. Es algo que yo celebro porque crea más espacios para mujeres tener una voz en la sociedad para contar sus historias y el mundo en el que viven y su percepción sobre este mundo. Bueno, les invitamos a que nos visiten, cuando gusten, a Oralidad Poética, Poetry Slam Costa Rica, también en Facebook o en YouTube, con ambos nombres igualmente, Oralidad Poética y Poetry Slam Costa Rica, y también en Instagram. Y cuando gusten, les esperamos. Mi nombre es Alba Soler, soy poeta y slammer de Barcelona, España, y también actor y profesor de interpretación. He sido campeón de España de Poetry Slam en 2015, y ese mismo año fui medalla de bronce en la Copa del Mundo de París, medalla de bronce en el Festival Flup, Río Poetry Slam en Río de Janeiro, Brasil, y también en el Campeonato de Europa realizado en Estonia. Fui campeón europeo por equipos junto a Dani Orviz y Marcalida Folau de Lida en 2018. He sido invitado a recitar a más de 13 países, destacando actuaciones en el Parlamento Europeo, en Bélgica, en Poetry Slam en Filadelfia, y dando una masterclass en la Universidad de Primor College en Pensilvania, en Estados Unidos, en 2017. También en la Casa de la Cultura de Montreal, en Canadá, y en países como Holanda, Italia, Portugal y Inglaterra. Tuve el honor de ser uno de los 6 slammers a nivel mundial que llevaron por primera vez el slam al Festival Flip 2019, que es el más importante de literatura en todo Brasil, y que se realiza en Para Ti cada año. Tengo una TED Talk en internet llamada ¿Crees que no te gusta la poesía? Y recuerdo sobre todo con mucho cariño que fui uno de los slammers internacionales invitados en el primer Campeonato Nacional Poetry Slam México. Actuve en la Casa del Lago y empecé ahí mi idilio con las personas y la poesía slamera de México. Tira cada día, tira cada día. Tira cada día, tira, 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 tira cada día, tira cada día. Tira cada día, tira, 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 tira. Como si no fuera la inercia la dueña de tus pasos. Tira, como si fueras la cuadriga a punto de perder a sus caballos. Tira, como si fueras la paz cruzando ilegalmente otra frontera. Tira, como si fueras un perro en el último paseo del día. Tira, como si todo temblor no se iniciase desde dentro. Tira, como si no te esperase otra tormenta a la vuelta de la esquina. Tira, como si pudieras ya volar sin despeinarte. Tira, como si pudieras ser coche y colisión al mismo tiempo. O como si acelerando salieras siempre ileso. Tira, para que se te pilla la muerte no sea nunca en vida. Tira cada día, tira cada día. Tira cada día, tira, 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 tira cada día, tira cada día. Tira, 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 tira. Desperdicia, gasta, posterga, reemplaza. Tira los días como si pudiera recuperarlos todos en objetos perdidos. Tira las personas cuando no puedes instalarles todas tus aplicaciones. Tira, como si perder fueses siempre un objetivo. Tira, como si fueras un reloj de arena con la base hueca. Tira cada día, tira cada día. Tira cada día, tira, 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 tira cada día. Tira, 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 tira. Disparos de impotencia camuflándolos de rabia. Tira con bala contra todo lo que se mueve. Tira con bala contra los que opinan diferente. Tira contra lo que esté de moda tirar. Tira contra lo mismo que tu círculo endogámico para que así creas encajar. Tira contra estos, aquellos, vosotros, nosotros, todo. Tira contra todo, 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 todo. Tira contra ti mismo diciéndote al oído, hoy tampoco es tu día. Tira cada día, tira cada día, tira cada día, tira, 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 tira cada día, tira, 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 tira. Cuando hayas descargado toda ira, tira la basura que depositaron en tu mente adolescente los que no tenían suficiente con sus propios fracasos. Porque no eres contenedor de escombro ajeno, tira. Hasta que tus desvanes sean piezas del museo, tira. Hasta que del recuerdo solo saques gasolina, tira. Hasta que tu cuerpo no sea embarcadero, no sea estanque, no sea infierno. Tira, tira, tira. Y ahora, retira la tira que llevas en los ojos porque no te deja ver la mentira. Porque esa tira ha hecho de tu vida una sátira. Retira al tirano recordándote que estás debajo. Al tirador de la puerta que se cierra cada paso. Al tiranosaurio es del que huyes cuando él quiere ser domado. Al tiralíneas que planificó tu vida como la del resto del rebaño. Retira, 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 retira. Y ahora, estira los días. Estira las horas. Estira los besos. Estira los de quiero hasta que sean te quiero. Estira los perdones hasta que sean sinceros. Estira la culpa hasta que sea de nadie. Estira la vida hasta que no quede otra. Hasta que no quede otra. Hasta que no quede otra. Estira cada día, estira cada día. Estira cada día, estira cada día, estira cada día. Estira cada día, estira cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día. Tira vida. ¿Qué tal? La escena del Avia Ayala en el Poetry Slam no deja también de sorprendernos así que ya sabemos que esta escena siempre crece que la familia siempre se multiplica así que también les invitamos a que sigan sus redes sociales del Avia Ayala Poetry Slam y sin más ni menos nos vamos con los ganadores y sus poemas que concursarán por la final de Poetry Slam Stories. ¡Adelante! Debo dejar de escribir de ti y de mí que nos está haciendo daño nos está causando problemas en estos textos darme cuenta de que no estabas en la cama de que la silueta que vi no eran más que sábanas que el mensaje que llegó era sólo una ilusión tengo que dejar de hablar de ti, de mí, de nosotros del desastre que dejaste en la alcoba anoche pero si no nos escribo, no nos veo porque sólo estás en mis textos cómo te quiero, cómo te espero afuera no eres más que carne transeúnte desvalido, ignorante cínico de cabilosa voz creador y ciego de realidades aparentando conocer de la vida y sin embargo, viviendo en un mayúsculo abismo los huesos de Dios se hicieron polvo gramo a gramo inhalo de este espejo que refleja mi desgracia humana y mi pueril existencia la navaja baila a un ritmo ansioso sobre un cristal desamparado de lado a lado va cortando la caspa del diablo fundidos en el éter, nuestros cuerpos convulsos siguen una melodía caótica indescifrable con el cerebro ardiendo seguimos la fiesta para no llorar solos en el baño y regresas a una casa donde el único polvo que queda es el de los libros que te dicen que Dios no existe porque lo inhalaste y esa casa que huele a quemado porque se te olvidaron tus ganas de vivir en la estufa y las sábanas aún guardan el aroma de tus ganas de morir ahogado en ácido con los ojos rojos, el sudor en la frente y la mandíbula trabada siempre puedes llamar a alguien más porque la fiesta donde todos vamos a morir solos no tiene que terminar me estoy conociendo querido extraño tengo que contarte algo tengo que contarte que me estoy conociendo y está chido estoy aprendiendo mis montes mis ríos mis lagos estoy aprendiendo mis barrancas mis montañas mis mesetas estoy aprendiendo que pasé muchos años comiendo, durmiendo, riendo, llorando cantando, orando y muchas cosas más con este güey que tiene mi nombre me doy cuenta que los conozco por completo y a pesar de nunca haber estado en una sola pieza porque estoy muy roto me estoy conociendo y me doy cuenta de lo fragmentado que realmente estoy de lo roto que realmente estoy de lo herido que realmente estoy y que mis lágrimas tienen sentido que los ríos rojos que corren por mi cuerpo tienen un propósito que las tormentas torrenciales de mis ojos son tan buenas como los días soleados en mi sonrisa me estoy conociendo y un minuto no me basta para contarte como voy con mi progreso pero te lo prometo querido extraño me estoy conociendo y está chido este pedo cada que el azul cobalto se convierte en ámbar tres sílabas y siete letras que me cuelgan temerosas de los labios con miedo de saltar y ser pronunciadas me refugia en el azul cobalto que cubre el cielo las horas después del atardecer el brillo de la luna cobija mis mentiras y secretos arrullándolos y poniendo escribir el mejor poema en menos de un minuto es imposible pero claro si conjugo tu forma de mirarme si deletreo cada nervio florecido cuando agarras mi mano al verme si al menos grito sin equivocarme ni el abecedario de gemidos que hemos creado respiro sin pausas con tu aliento en mi nuca si tu desnudez deja de nublarme las retinas me quedo un rato más a descansar sobre tus ingles y despierto solo con las ganas de quererte quizás y solo quizás no sobre tiempo pero no precisamente para el poema soy enricán y mi poema se llama ábrete para mí no es tu culpa si tú me aportas más a mí que yo mismo eso de pienso luego existo es ambiguo porque tomo las decisiones sin meditar y suelo acabar en ridículo tendido en el suelo solo abatido por eso pido que te abras para mí que me enseñes tu corazón de oro que bañes mis sentimientos en él y a ver si así mi alma curtida de bronce puede relucir un poquito más y es que la piedra es bonita según los ojos del que la mira pero es que no me hace falta verte para saber que eres importante para mi vida querida poesía escribe a la niña que escapó de casa para conocer el mar sin saber que lo llevaba dentro un día te darás cuenta que los bailes también se escriben que la noche es corta cuando se piensa mucho saldrás de una depresión enorme y te costará la trenza que mamá te hacía cada mañana te vas a mirar al espejo y notarás que no reímos igual pero que seguimos riendo los hombres no son los tuyos pero amarás a uno como a nadie te vas a poner a leer libros y más libros para evitar el ruido y a los 15 vas a llorar hasta dormirte a consecuencia de ese llanto empezarás a escribir poesía aprenderás que no todas las personas son amigos y que no todos los amigos son personas a veces sentirás que no estás haciendo nada con tu vida pero cuando vuelvas a casa y mires a tus padres y a tu familia te darás cuenta de por qué seguimos resistiendo y te acordarás cuando tenías 7 años y te mirabas al espejo prometiéndote tantas cosas algunas todavía no las cumplimos pero tranquila duermos bien cuando era niño que chistoso cuando dejé de serlo extraño ser amigos como cuando era niño extraño no sentir atracción sexual por la gente extraño subirme a los columpios porque ya no me dejan extraño jugar quemados extraño que toda la pizza supiera deliciosa extraño darle sabor a los colores extraño emocionarme con las películas de Disney extraño compartir un frutzi en la banqueta extraño mi ignorancia extraño mi carita tonka mi lonchera y mi libreta extraño el sobre ruedas de la villa la señora que me daba dinero por cargarle las bolsas extraño el pao pao en la llanta de mi baica extraño las caricaturas a las 7 de la mañana extraño Dragon Tales Pokémon y Yu-Gi-Oh extraño Dragon Ball los Moomin y los cuentos de la calle Broca extraño los Legos y las Polypocket extraño la infancia que a veces creo que nunca escapé de ella extraño el refresco en bolsa esa madre fecha que me sabe a gloria extraño cuando éramos felices pero no lo sabíamos pero lo que más extraño es que me extraño a mí mismo somos un océano de referencias abismo de males supersticiones de habilidades no sabemos tomar decisiones ni caminar sobre la piedra volcánica del otro somos cada ladrillo que no encaja el asiento reservado que nunca está vacío ni habitado por la persona reservada venimos del viento en contra de la susceptibilidad del ambiente de la fragilidad de la atmósfera de un ser que no es y de una necesidad paranoica de salirme de este cuerpo en cuarentena somos del diccionario telefónico las líneas que no se juntan las vías que ya no son el camino que ya no se forma somos el contacto que ya no existe más que en meros poemas poemas que no terminan de ser como nosotros esas letras esos versos somos nosotros aplastados pero resistiendo de alguna manera sentirme un semidios que vive de su propia sangre quisiera ser evaperón para gritarle en la cara a la oligarquía que no tienen el poder de ganar un partido con triples quisiera volver a mirar a todos desde la pirámide del sol donde se ven tan chiquitos y perfectos donde habitan espíritus que me dicen que existir vale lo mismo que valen las palabras quisiera volver a Chapultepec con las ardillas comer quesadillas en un puesto de la calle y llorar el dolor de la conquista que habla también de mí quisiera ser un personaje de Bolaño que escribe diarios porque no puede creer lo que ve por ir detrás de lo que le dijeron imposible quisiera vivir en la fiesta más zarpada de la noche para sentir que nunca más voy a tener miedo quiero esconderme no solo mi cuerpo también mi mente quiero huir de todas estas personas que no me aceptan completamente de los estereotipos que me persiguen ni que poco a poco opacan mi ser que asesinan descaradamente mi querer voy a aceptarlo sin miedos ni engaños te amo y no me importa que compartamos rasgos me enamoré de tu alma la piel es solo un traje temporal nuestro amor es algo real anochece y quiero besarte juntar nuestros cuerpos y bailar al tono de la meloide de tu voz ámame hasta que desaparezca hasta que dure esta pieza dime que este amor traspasa al físico que es algo álmico lleno de magia y químicos sin tantos prejuicios te amaré hasta que sea el final de los tiempos en el periódico morboso en la nota roja junto a la chica en bragas encontré las cenizas de mi vientre olvidaron escribir que fuiste amor refulgente joven y con el sinónimo de futuro en las estadísticas pintaste como otro número entre otras diez que ocurren a diario en el país del terror olvidaron contar los años amor de tus quimeras charlas de cambiar el mundo para ese algo porque no puedo llamarlo si quiero humano fuiste otro rostro por los otros tantos que ha quedado impune olvidó que habemos quienes te exigimos y colocamos tu nombre en las estatuillas que tanto aclaman limpias porque claro no soportan el reflejo de las calles en su utópica carta de presentación por todas las compas luchando en reforma por todas las borras peleando en sonora amor de metro voy sentado voy sentado en el metro frente a mi hay dos personas juntas en un abrazo no necesitan asiento ni cerrar los ojos por el cansancio ni pensar en las horas que faltan para poder llegar a casa en la mano de ella hay una rosa casi como en un suspiro se oye un te quiero se miran se sonríen se van acercando poco a poco para poder al fin terminar en un beso el metro se detiene en la estación se abren las puertas salgo corriendo es mi parada y falta poco para poder llegar a casa no puedo esperar para poder abrazarte y poder besarte ya que en el amor como en el metro solo soy un pasajero en lo que dura este viaje cariño quien no diría que después de tanto amarnos a los dos iba a sentarnos también esta lejanía se fue la melancolía el pasado se le unió el amor nos olvidó y míranos hoy aquí tú siendo más tú sin mí yo siendo sin ti más yo la ciudad se derrama en medio de mi almohada el mar se alebre está el viento se detiene la luna llora de rabia en medio de las sombras grita el silencio de tu silencio me define la sombra de tu sombra me besa la nada de tu nada me encierro en este cielo inhabitado donde espero la bendición de tu palabra alfabeto frase libro del universo tu palabra promesa rota que no conoces escudo y arma que no necesitas porque tu mano porque tu mano y tu rostro son silencio un divino silencio que rosa y ama el universo excelente universo que no habla con palabras el sublime silencio siempre camino a mi plan por un camino de zampasú y chiliflores de jade llenaré mi copa de mezcal y que pase lo que pase una mujer piel cobriza y melena morena unas piernas dignas del pecado una celeta perfecta que me reta con descaro veré como de su amor nace un brote y como agua de cenote sentiré su fulgor cuando canta alcenzontle calle al ruiseñor por su caminar mi reino y mi reino es Tenochtitlán donde caminan los jaguares te pintaría como dios azteca pero eclipsarías mil murales adornaría tu sombra con picos de mucanes y edificaré tu gloria con las plumas de quetzales si tan solo esos ojos que pecan de arrogantes se dicharan a verme delante a verme galante a dejarme existir si pudiera engarzarme en la corona de su mente si pudiera ser su por siempre y no su tal vez me da vida mientras muero y cada que muero vivo por ella y sé que algún día de llegar mi camino al mitlán será la mañana más bella pero mientras espero llenarme copa de mezcal y a los volcanes por ella de brindar caminos de diez pasos un árbol que no es árbol orejas de naranjas al pie de la madera que trabajan como escaleras en el hueco de sus raíces una paloma y ella sobrevive sin alas cruje el suelo de hojarasca late un corazón se despiden de la vida sin decir adiós se inventan un mar añadiendole sal al agua cruje el suelo de hojarasca late un corazón canción del árbol que después de la lluvia le brotaron hongos de orejas naranjas pues así va a estar de reñido así va a estar de competido y así va a estar de divertido porque esto es un juego y vamos a jugarlo el domingo 9 de noviembre a las 7 de la noche totalmente en vivo por el canal del fondo y también puedes ver la transmisión en vivo en facebook en nuestra página del poetry slam stories del circuito nacional poetry slam y del aria yala poetry slam te compartió te compartió Selma C y Comic MG te compartió Selma C coordinadora y fundadora de poetry slam stories y comic MG coordinador y fundador del circuito nacional poetry slam stories no te lo pierdas que el día de mañana haremos un sorteo totalmente en vivo para saber cómo serán las rondas eliminatorias el próximo domingo 7 de la noche un abrazo fuerte y nos vemos a la próxima poetry slam stories el slam que sigue y seguirá siendo historia